Bueno, muchas gracias Marcelo, estamos acá de regreso después de acomodar algunas cositas. Acomodamos también ya todas las preguntas que nos fueron llegando, las fuimos agrupando, pero antes que nada un saludo, que siempre nos mando saludos a la gente que nos está mirando y particularmente de esta vuelta nos mandaron mensajes a la gente del Bozal de Venado Tuerto, que estaban ahí un grupo de gente mirándolos, así que les mandamos un saludo. Si te parece bien, arrancamos con las preguntas. Sí, cómo no. Bueno, una que nos llegó desde la provincia de Santa Fe decía, entre los orgos rojos y blancos sin taninos, ¿existen diferencias en los contenidos de proteína y digestibilidad del grano? Bueno, hay que diferenciar lo que es el contenido de proteína de lo que es el contenido de taninos, digamos. La proteína en los granos no tiene mucha diferencia. Lo que sí hay diferencias es en el contenido de taninos, decimos altos taninos, bajos taninos o sin taninos, que no siempre están relacionados, lo que dice ahí, granos rojos al color. Puede haber granos rojos o anaranjados con tanino o sin tanino. Entonces, lo que habría que acotar entonces como tema es el contenido de taninos como efecto sobre la calidad y la calidad sería la digestibilidad o el uso del almidón, que es lo más importante que tiene el grano como aporte. Y podemos decir que en los granos secos el contenido de taninos llega a su máxima expresión y puede generar alguna diferencia en calidad, siendo mayor digestibilidad aquellos sin taninos. Pero si lo observamos a eso mismo, en el grano húmedo, ya sea que hacemos cosecha de grano húmedo o hacemos el silaje de planta entera en el cual el grano está húmedo, esas diferencias en cuanto a contenido de taninos son mucho menores y prácticamente no expresan una diferencia en digestibilidad o en respuesta animal. Muy bien. Justamente Venado Tuerto nos acaban de enviar un par de preguntas. En realidad estaban esperando que los saludáramos para mandar las preguntas. ¿Qué experiencia en silos de graníferos con autoconsumo? ¿Hay eficiencia de animales por boca de silo bolsa? Un poco, si puede expandir un poco en el tema de silos graníferos en autoconsumo. Sí, digamos, el autoconsumo de silaje es una alternativa que puede dar excelentes resultados. El tema es tener en cuenta dos o tres aspectos principales que requiere esa técnica de utilización del silaje. Como ejemplo, nosotros hemos tenido un kilo de ganancia de peso en vaquillonas en autoconsumo de silaje. ¿Cuáles son entonces esos requisitos? Lo primero es la dieta balanceada. O sea, si hacemos autoconsumo de silaje sin la adición a la dieta de un componente proteico, no vamos a tener la expresión del resultado potencial de ese silaje, aunque sea granífero, aunque sea de alta calidad. Quiere decir que necesitamos siempre, en cualquier silaje, de cualquier forma de utilización, el complemento de la dieta con un concentrado proteico. ¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros lo hemos hecho de dos o tres maneras. Uno, con pastoreo horario de un verdeo o de una pastura o de una alfalfa que me aporte la proteína. Quiere decir que los animales están permanentemente con accesibilidad al silaje, quiere decir que están las 24 horas en una encenada en que pueden acceder al silaje. El frente de la bolsa nosotros estamos poniendo entre 80 y 100 animales chicos de 200, 300 kilos, un poco menos si son animales grandes o vacas. Y tres o cuatro horas pasan a un piquete con una pastura de alta calidad. Entonces ahí están, digamos, recogiendo, levantando la proteína que necesitan para complementar la dieta. Otra forma, si no tengo esa pastura, es tener un comedero adicional en el mismo piquete y todos los días ponerle la ración de proteína, que en realidad es muy poca la cantidad, porque estamos pensando en que no va a ser, depende de la composición del suplemento, no más del 15 o 20% de la dieta. Y otra alternativa es, si están en un piquete o en una encenada en el autoconsumo, está la posibilidad de llevar los animales a un lugar tipo corral, donde tengan el agua y donde tengan el suplemento proteico y lo consuman, digamos, en ese otro sitio o en ese otro lugar. La condición para eso es que todos los animales puedan acceder simultáneamente, ya no a la boca del silo, porque ahí tienen tiempo de ir rotando, sino al suplemento proteico. O sea, el frente de comedero tiene que ser para que todos consuman la cantidad de suplemento adecuado. Y otra última herramienta con muy buen resultado es que para que todos consuman esa cantidad y no de más, es hacer una mezcla con sal. La sal, digamos, actúa como restricción para el consumo y todos entonces van a consumir el concentrado proteico. De esa manera se pueden tener excelentes resultados. Muy bien, pasamos a Provincia de Buenos Aires. ¿Qué efectos contraproducentes pueden encontrarse como un problema, tanto en silo de sorgo como en pastoreo directo o diferido, si el cultivo presenta enfermedades de fin de ciclo? Sí, las enfermedades de fin de ciclo estaríamos pensando básicamente en enfermedades fúngicas, en hongos, que puede ser la de mayor problema. Normalmente, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, es que la cantidad, los contenidos total de hongos y por lo tanto la producción de toxinas, es muy difícil que llegue a ser de una gravedad por su concentración que genere problemas serios, digamos, como para generar una restricción en el uso de esos alimentos. O sea, que es un problema de concentración, es un problema de calidad. Si hay riesgos, si hay sospechas, hay que hacer un análisis de micotoxinas para quedarse tranquilo. Y si no queremos correr riesgo, siempre está la alternativa de dilución, eventualmente se puede manejar, de ese recurso junto con otro forraje para que, de nuevamente, podamos tener menores concentraciones de hongos, pero básicamente buscando por el lado de menores concentraciones de micotoxinas. En general, no hemos visto grandes problemas. Bien. Desde Olavarría nos preguntan, en una dieta donde uno está acostumbrado a convertir kilos de maíz en carne, ¿cómo es la conversión con grano de sorgo? Bien. El grano de sorgo tiene, proporcionalmente y en términos generales, un 85% del valor nutricional respecto al maíz. Entonces, eso llevaría a un incremento de la conversión, desde el punto de vista de más kilos de sorgo, prácticamente en esa proporción, por kilo de carne respecto al maíz. Pero, de todos modos, depende, digamos, cómo esté compuesta la dieta. El sorgo siempre tiene que estar molido. O sea, si no está molido, obviamente hay pérdidas que pueden ser importantes. Entonces, en términos muy generales, consideramos un 85% el valor nutricional. Pero también hay granos de sorgo, bajo tanino y un tipo de almidón que, en particular, a algunos híbridos, se aproximan mucho más al maíz. Bien. Hubo varias preguntas, la agrupo en una sola, ¿no? Con el tema de inoculantes, ¿no? ¿Qué tan útiles los considera? Sobre todo para, ¿cómo se llama? Para autoconsumo de silobolsas o en bunkers. Bueno. Y hubo un par que preguntaban, inclusive, de los inoculantes de tercera generación. Sí, sí, porque ese es uno de los temas. ¿Qué tipo de inoculante? Pero, en síntesis, podríamos decir lo siguiente. Cuando el estado del cultivo está en un estado óptimo para el picado y la confección de silaje, sobre todo en el grado de humedad, que es un 35% de materia seca, la condición, al ser óptima, y si se pica bien y se embolsa bien, llevaría a que prácticamente no es necesario o no hay un impacto importante, digamos, con la incorporación de inoculantes. En la medida que nos alejamos de ese óptimo, sobre todo cuando el cultivo está más seco, las condiciones de fermentación para la estabilización del silaje ya, entonces, presentan alguna restricción. Y ahí es donde la incorporación inoculante empieza a tener, digamos, efectos de ayuda de este proceso que en sí mismo tiene limitantes porque el cultivo está más seco. Cuando el cultivo está más húmedo, no hay vuelta que darle. Estamos haciendo las cosas mal, perdemos y no hay inoculante que valga. Quiere decir que ya ahí estamos definiendo que a medida que los cultivos se van secando es más importante el inoculante. Ese es el inoculante para favorecer la fermentación y para la estabilización del silaje. Y podemos hablar de otros inoculantes ya de tercera generación que en realidad lo que provocan es que cuando el silaje se abre y de nuevo se da el contacto con el oxígeno, empieza a producirse un deterioro. Y ese deterioro se llama, lo que ocurre es que pierde la estabilidad aeróbica. Estos inoculantes en realidad lo que previenen es ese deterioro por pérdida de estabilidad aeróbica. Entonces, cuando los silajes van a estar muy expuestos, no se van a poder utilizar, digamos, con avances o con tasas de avance del frente que nos permitan controlar esa estabilidad aeróbica, empezarían a tener importancia estos nuevos inoculantes que son pensados para mantener estabilidad aeróbica. Ahora la pregunta sería, ¿y cuánto es la tasa de avance? Porque no está relacionado al autoconsumo, no. Cualquier tasa de extracción de un frente de silo necesita entre 30 y 40 centímetros de avance por día, sea en autoconsumo, o sea, sacando con pala o con cualquier otra herramienta. Por eso nosotros, cuando hablamos de autoconsumo y decimos 100 animales por boca, eso equivaldría a una tasa de avance de 40 centímetros, 50 centímetros por día, por lo tanto, no habría altos riesgos de estabilidad o de pérdidas por falta de estabilidad aeróbica. Nos mandan saludos de General Roca, Río Negro. Aprovecho. ¿Cómo debe presentarse en una dieta, este es un chale, llega, ¿cómo debe presentarse en una dieta TMR granos de sorgo? ¿Entero, partido, molido? ¿Cuál es el tamaño óptimo? Perfecto. Sí, el grano de sorgo entero, el grano seco entero, es normalmente donde más pérdidas tenemos. ¿Por qué? Porque por su tamaño y por el pasaje a través del tracto digestivo, básicamente por la salida del rumen, pasa en gran parte entero. Quiere decir que básicamente el grano seco tiene que estar molido. Partido es una alternativa intermedia que de alguna manera facilita la degradación o el ingreso de las bacterias respecto al grano entero, pero lo ideal es un molido. Lo primero es que está relacionado a algo que mencionábamos que es la matriz proteica. La matriz proteica es como una red donde se va depositando proteína y esa proteína en forma de red va englobando los que serían los gránulos de almidón. Y esa red, a la medida que el grano se va secando, es cada vez más importante y más compacta, diríamos así. Por lo tanto, va conformando una barrera cada vez más importante hacia el ataque de las bacterias en el rumen. Y eso está en la composición química, digamos, del grano. Entonces, cuando el grano está húmedo, a estos niveles de humedad, el 30-35% de humedad, esa red, esa barrera no se ha constituido todavía. Por lo tanto, por eso es más digestible. Y lo mismo pasa con el maíz, o sea, pasa con el sorbo y pasa con el maíz también. Desde Rosario, ya que estamos hablando de humedad, nos pregunta, ¿qué pasa si adelanto el picado con un 40% de humedad de grano o más? Hay riesgos de pérdida importantes, porque la planta, en términos generales, conoce a humedad de grano, normalmente tienen bastante más agua. Y eso es muy difícil después de controlar, de fermentar y de estabilizar. Por lo tanto, si desde el momento óptimo, que sería en estado de grano un grano pastoso, o un 35% de materia seca del total de la planta, tenemos que pensar en adelantarnos o atrasarnos, en realidad la recomendación es más fácil de controlar atrasándonos, porque podemos disminuir el tamaño de picado, podemos poner el cracker de sorbo que funciona perfectamente bien, podemos inocular, podemos compactar un poco más, y con todo eso podemos resolver el problema. Si picamos muy húmedo, no tenemos forma de resolverlo, eso hay lixiviación, hay pérdida de nutrientes, no hay proceso fermentativo adecuado, por lo tanto, sería la peor de las condiciones, sin muchos resortes para corregir o mejorar. Bueno, muy bien, Marcelo, muchas gracias. Nos estamos, quedan un par de preguntas, pero bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo, así que queremos agradecerte todo este tiempo que nos has brindado, toda la información que nos has brindado, y recordarle a toda la gente que nos está mirando que toda, tanto esta como las otras charlas, están disponibles para que ustedes las puedan volver a ver cuando lo deseen. Por mail les van a llegar las instrucciones, pero igual, si se fijan en la barra arriba a la derecha, dice diferido, ahí pueden volver a ver todas las charlas. Así que, Marcelo, nuevamente, muchas gracias, ha sido un placer. Y bueno, hemos llegado al final de este ciclo 2014, como dijimos al principio, tuvimos un abanico de temáticas y de disertantes realmente muy amplias, así que queremos felicitar y agradecer a la gente de Advanta por el trabajo que han realizado, en, digamos, en trabajo a detalle, de buscar y cubrir esta temática. Así que, un saludo muy especial para la ingeniera Beatriz Juliá de Advanta, y particularmente un saludo muy especial para Paula Cognini, del equipo de marketing de Advanta, que, bueno, nos acompañó estas seis semanas, siempre acá presente en el estudio y acompañando tanto a los disertantes como a nosotros. Y a usted también, muchas gracias por acompañarnos y, bueno, nos seguimos viendo en Hablemos de Sordo.